hola estimados amigos sean bienvenidos a un tutorial más de tati manualidades el día de hoy quiero enseñarles cómo pintar un medallón de un anochecer en la playa esta bella pieza la pueden adquirir en la academia danivic o en la colonia masa cuando hayamos terminado de preparar nuestra pieza usaremos pintura iridescente de brillo color tono oro 20 en este tono pintaremos estos recuadros que adornan toda la orilla de nuestro medallón cuando lo tengamos así pintaremos el resto del marco con pintura metálica oro pálido también de brillo color para ello usaremos un pincel de cerdas suaves de esta manera continuaremos pintando todo el marco si la pintura no cubre perfectamente daremos una segunda mano y así es como debe de lucir el marco ahora aplicaremos pátina color cocoa a todo el fondo del medallón excepto a las palmeras la pátina como siempre la aplicaremos por partes primero la aplicamos para después retirarla con una esponja húmeda como no había pensado aplicar pátina comencé por pintar el marco del medallón pero les recomiendo primero aplicar la pátina y después pintar toda la orilla y borde del mismo así evitaremos mancharlo y continuamos aplicando la pátina por partes y después la retiramos les recuerdo nuevamente no aplicaremos pátina a las palmeras cuando hayamos terminado de aplicar la pátina utilizaremos envejecedor al aceite este que voy a utilizar es de color marrón de judea de la marca kantec también pueden utilizar envejecedor café de la marca danivic y aplicaremos este producto a todo el marco lo iremos haciendo por partes ya que esta marca seca muy pronto no dejaremos secar este producto ya que se pega y se nos va a dificultar demasiado retirarlo entonces aplicaremos por partes aplicamos y retiramos con un trapo de algodón que no suelte pelusa y así lo continuaremos haciendo por todo el marco aplicamos y retiramos así es como nos debe de ir quedando con el color canela de monete pintaremos el tronco de ambas palmeras para ello utilizaremos un pincel de cerdas suaves biselado y así continuaremos pintando los troncos de ambas palmeras daremos dos manos aproximadamente para lograr que el color nos quede parejo y así continuaremos pintando los troncos de ambas palmeras después con el color cocoa de la línea brush de danivic cepillaremos en contra del dibujo ambos troncos daremos dos manos aproximadamente para lograr que el color nos quede parejo cuando nos queden así los troncos pintaremos las hojas en verde musgo para después cepillarlas en verde cactus ambos tonos son de monete cepillaremos en contra del dibujo o relieve también y y y así continuaremos cepillando daremos aproximadamente tres manos para lograr el efecto deseado después con el color verde pera también de moned y nuestro mismo pincel sin lavar o contaminado cepillaremos por toda la orilla de las hojas de igual manera cepillaremos en contra del dibujo haremos lo mismo en la palmera más pequeña así es como nos deben de quedar los delfines los pintamos con el color gris perla de moned también pueden utilizar un blanco ostión los peces los pintamos en amarillo canario de la marca antes mencionada y sus franjas van en color negro después utilizaremos el color arena y en este tono cepillaremos la arena de la playa que se encuentra debajo de las palmeras haremos lo mismo en el otro extremo las algas y demás plantas marinas las pintamos en color verde agua iridescente les recuerdo que las pinturas iridescentes son de bajo recubrimiento por lo que se notará la sombra de la pátina que aplicamos al inicio de nuestro trabajo si queremos que el color se note un poco más daremos una segunda mano y así continuaremos pintando las algas y demás plantas marinas para estas piedras y la arena del fondo del mar utilizaremos el color crema iridescente y así continuaremos pintando todas las piedras y la arena los corales los pintamos en rojo nacarado de la marca danivica para la estrella marina utilizaremos el color pink iridescente esta pequeña concha la pintamos en oro iridescente para pintar el mar usaremos el color agua azul de la marca moneta y en color blanco cepillaremos las olas recordemos que a esta técnica se le conoce como pincel seco y debemos trabajarla con un pincel de cerdas duras como el que estoy utilizando donde encontremos relieve cepillaremos en contra de este ahora tenemos el color azul de la marca moneta tomamos un azul medio de nuestros quises al pastel e iremos pasando por todo el fondo del mar así como les estoy mostrando el color azul de la marca moneta después tomamos un azul más fuerte y pasamos por encima de los corales y las plantas marinas iremos difuminando hacia abajo y ahora con un azul más claro pasamos por esta zona de esta manera lograremos que se vean las diferentes tonalidades del mar y así es como debe de lucir estas burbujas las pintamos en color azul tulum de moneta después con el color blanco y nuestro pincel liner 10 ceros pintaremos unas tipo comitas por la orilla de las burbujas para darles más realismo así lo seguiremos haciendo con el resto de las burbujas nuevamente tomamos el azul tulum y en este tono pintamos el cielo de nuestro anochecer en la playa y así continuaremos pintando todo el cielo en azul tulum en color azul marino de la marca moneta y nuestro pincel de cerdas duras cepillaremos como la parte más alta del cielo ya que éste debe de verse más oscuro y porque hasta otro punto hasta otro punto y así continuaremos a ponerlos advertencia y este claro que tiene el futuro 3 4 2 3 4 4 Después con el mismo pincel sin lavar tomamos un poco del azul tulum y cepillamos hacia abajo para ir difuminando los colores que estamos utilizando. Ahora tomamos un poco de azul marino y descargamos, tomamos con el mismo pincel un poco de azul tulum, volvemos a descargar y seguimos cepillando hacia abajo. Tomamos nuevamente un poco de azul tulum y seguimos cepillando hacia abajo, así como lo estoy haciendo. Y así es como nos debe de quedar el cielo, espero se note en cámara el contraste de los dos tonos de azul que utilizamos. En color blanco pintamos la luna. Daremos dos manos para que el color cubra perfectamente. Ahora haremos un sombreado por toda la orilla de la luna. Utilizaremos el amarillo pollito de moned para ello. Humedecemos perfectamente nuestro pincel biselado y con la punta del mismo tomamos un poco de pintura y pasamos por toda la orilla de la luna. También sombrearemos la orilla de la parte interna. De esta manera lograremos que se vea un reflejo. En color negro pintamos los pajaritos que surcan el cielo nocturno de nuestro paisaje. Y finalmente sellamos con la camate. Este es nuestro resultado final. Si te ha gustado este video te agradecería que le des like y lo compartas entre amigos y familiares. Y si quieres seguir viendo más tutoriales como el anterior te invito a que te suscribas a mi canal. Cuento con redes sociales, los enlaces te los dejo en la cajita de descripción de este video. Amigos, les agradezco por su presencia en este su canal. Por lo pronto es todo y nos estamos viendo más adelante. ¡Suscríbete al canal!